¡Recontra de testo este despreciable y odioso mundo! ¡Aún así lo oí! Andar en bici es la mejor manera de transportarte y es un gran ejercicio Pero es difícil tener el espacio para esa bici tan estorbosa Lo que tú necesitas es el sistema Bike Nook Jamás, jamás ¡Aaah! ¿A dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Cabo contrajo la bacteria Pisces Demencia Una rara enfermedad cerebral que lo convertirá en un psicópata devorador de pescado ¡Bah! ¡Ese soy yo! ¡Les dije que no tocaron él! Pero Falafel, pero Falafel, tuve que hacerlo Verás, lo que pasó fue que no podíamos dormir Así que practicábamos la rutina en la que Manzana salta sobre la cama y hace una maroma hacia el trapecio Y luego, noté que estaba en el 9 así que lo regresé al 6 ¡Lo estabas viendo boca abajo! ¡Era un 9! ¡Ah, sí! ¡Destruyeron mi televisión! ¡Es lo único que tengo aquí! ¡Suficiente! ¡Empacaré y me largaré de este lugar! ¡Para siempre! ¡Ya viví esta escena! Y ordena tu soporte Bike Milk por un precio especial de lanzamiento ¡Voy a preparar uno de mis platillos favoritos que sé que todas las familias aman! ¡La lasaña de mi tío Adolfo! ¡Todo en un solo sartén del horno a la mesa! Lo más importante es que la salsa no se va a quedar quemada en el fondo gracias a que el Flavor Cast tiene su legendario acabado antiadherente Flavor Stone Así que pones la pasta y luego agregas una capa de carne molida o una capa de verduras si lo que te gusta es la lasaña vegetariana Si estás cuidando tu peso, pueden usar un queso bajo en grasa, pero a mí la verdad me gusta un buen queso mozzarella y ricota La razón por la cual son tan sorprendentes, primero que nada, son de Thane Los creadores de las legendarias baterías de cocina Flavor Stone Esta es la compañía que ha vendido casi 12 millones de sartenes Flavor Stone que tienen una sorprendente cubierta antiadherente con las mejores reseñas 5 estrellas Y ahora están presentando una innovadora batería de cocina a un precio que te va a sorprender Flavor Cast ¡Tú! ¡Tú! ¡Destruyes todo! ¡Me da igual! Mételo al baño, ¡ahora! Cara de sapo Acabas de pudrirte El que me roba está muerto ¿Sí?